¡Hola, hola Terry Gears! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas a otra grabación más. Y esta es muy especial porque aquí tenemos nuestra gustadísima sección conociendo a la autora y no podíamos dejar de lado a nuestra autora actual, que es Sara Esa. Así es que vamos a preguntarle muchas cosas muy interesantes para que ella nos diga qué onda con su fic, qué onda con su vida y qué onda con todo. Así es que aquí se las presento. Espero que les esté gustando mucho la historia. Yo sé que esta historia, aunque no lo crean, los ratings se están revolucionando, al menos en este canal, con esta historia que les ha gustado muchísimo. Y vamos a hablar de todas esas quejas que ponen por ahí en los comentarios. A ver, es que sin más, vamos a presentarles a la querida Zadeza. ¿Cómo te encuentras, Zadeza? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. A ver, Zadeza, primero que nada, para mí para no ser muy indiscretos con las edades ni nada de eso, ¿eh? ¿De dónde eres, Zadeza? Soy de la Ciudad de México, pero vivo en Austin, Texas. Oh, muy bien, o sea, que emigraste allá para el norte. Sí, 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 me vine desde hace 16 años, vivo aquí. Ah, muy bien. Este, ¿tienes familia, estás solterita, o qué onda contigo? No, tengo familia, soy casada y tengo tres hijos. Ah, perfecto, muy bien. A ver, algo que yo vi que preguntaron en el chat y que dije, ¡Chin! Ya me ganaron mi pregunta. Pero como quiera la vamos a hacer, porque a lo mejor, bueno, no todas están en el chat y a lo mejor a algunas se les pasó y ni cuentas se dieron. Así es que aquí va. ¿Qué significa Zara S? Bueno, Zade es mi apellido. Y el S-A, la finalización, son las dos primeras letras de mi nombre, que me llamó Zaraí. Entonces, por eso uní las dos cosas y mi nickname viene siendo Zadeza. Ah, perfecto. O sea, y de hecho, se escucha muy bonito, muy sonoro. A mí también me llamó mucho la atención si era un hombre. Yo pensaba, dije, a lo mejor es un hombre como tipo árabe o algo así, porque así sonaba. Y era mi curiosidad. Pero luego, en alguna ocasión, en un chat, alguien por ahí te preguntó. Se me hace que ya no las voy a invitar, porque luego me ganan las preguntas. De hecho, el apellido sí es árabe. Ah, ¿sí? Sí, mi abuelo era libanés. Era libanés. El apellido es de origen árabe. Ay, qué padre. O sea, que traes ahí unos genes súper bonitos. Sí, ahí el apellido. Ahí está el Zade. Qué bueno. Quien conoce al marqués de Zade me ha llegado a preguntar si tengo algo que ver, pero no es para nada. Oye, qué padre. De hecho, yo sí lo pensé ahorita. Dije, ay, no. Bueno, ya dijimos que es por acá, libanés. Nada que ver con Francia, ¿verdad? Porque, bueno, el marqués de Zade, para quien no lo sabe, bueno, es francés, ¿verdad? O sea, fue un escritor francés. Entonces, bueno, ya nos quedó claro que eres mexicana de nacimiento, ¿verdad? Pero ahora estás viviendo en Estados Unidos, en Texas. Perdón. Que eres una mujer de familia, que tienes tu familia, tus muchachos, tus niños. Y que también eres una chica de origen libanés, y de ahí tu apellido, y de ahí también tu nick. Sí, sí, así es. Bueno, ahora, dinos, querida Zadeza, ¿cuándo comenzaste a escribir? Bueno, pues no tengo mucho. Empecé a escribir a principios del 2018. En realidad viene siendo año y medio. O sea, tienes muy poquito tiempo, en realidad. Sí, es muy poquito tiempo, la verdad, de escribir. Viene siendo un año y medio. Y entonces, bueno, y entonces el primer fic que escribiste, ¿llegaste al Candimundo en el 2018 o llegaste desde antes? No, llegué al Candimundo en el 2018 y fue por mi hija de 13 años. Ah, sí, mira, qué bien. O sea, ella fue tu conexión. Sí, ella fue mi conexión porque vimos toda la serie completa. O sea, me dijo, mami, ¿cuál era tu caricatura favorita? Ajá. Y le dije, Candy, Candy, y me dijo, ay, ¿por qué no la vemos juntas? Ajá. Entonces vimos toda la serie juntas, ella y yo. Sí. Y este, al final de la serie, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿Eres feliz con el final? Ajá. Y ella sí fue muy feliz con el final. Y yo casi de, no, 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 no. No me digas que le cayó muy bien el príncipe de la colina. Sí. ¡Ah, no! Sí, dice, mamá, ella se queda con su príncipe. Y yo, no, 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 ese no es su príncipe. Al rincón, regañada, niña. Sí, casi que la horco, pero no puede vivir un almohadazo. No, pero está bien porque, fíjate, o sea, son diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y son diferentes percepciones, y es padre ver precisamente eso que logra Candy. ¿Cómo de una sola historia hay tantos puntos de vista y hay diferentes formas de ver el final de Candy? Sí, sí. No, pero de hecho ella cuando me dijo, pero entonces tú no eres feliz, le dije, ay, no, yo nunca he sido feliz con este final. Y fue de hecho que me dijo, pues no sabes que existen fandoms. Ajá. En Parfixion hay uno que debe de haber de Candy, déjate, lo busco. Y ella me lo buscó y lo encontró y dice, mira, ahí vas a ser feliz. En cualquier historia de esas vas a encontrar tu final. ¡Ay, qué linda! Y ella me lo enseñó, sí, ella me lo enseñó. ¡Ay! Ella me lo enseñó y de hecho la segunda historia que yo leí, que así como que fue, ay, mi final fue destino, tu historia. ¡Ay! Sí, sí, encontré mi final feliz. Qué bien, o sea, fíjate lo que son los chicos de ahora, o sea, uno todavía está, la verdad, a veces en la Lela, con la tecnología y todo eso, pero los chicos, ¿cuántos años dices que tiene tu niña? Trece años. Trece, casi los catorce. Casi los catorce. Fíjate nada más, y ella ya sabe de fandom, ya anda en la onda. Y nosotras, bueno, perdidas. Qué padre, o sea, qué padre que a través de ella pudiste llegar al Candy Mundo y que te quedaste, o sea, ya definitivamente, ya tienes, todavía tienes poquito, pero pues ya es un récord, ¿verdad? Porque hay algunos que llegan, leen y se retiran, y sin embargo tú te quedaste y ahora eres, este, una fiker del fandom de Candy. Sí, es algo muy bonito. Oye, Zadeza, y entonces, bueno, ¿qué significa Candy para ti, el personaje de Candy? Oh, ¿el personaje de Candy? Ajá. Pues yo pienso que el personaje de Candy para todas, ¿no? No solamente para mí es, este, el verla de que no importan las circunstancias que pases, levantes la cara y salgas adelante. O sea, es como un modelo a seguir, de que no importa qué tan difícil sean los momentos en la vida, tú te puedes levantar y seguir adelante. O sea, es lo que a mí, para mí, representa a Candy. Sí, de hecho, sí, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo ya lo he dicho varias veces, para mí es mi heroína favorita, precisamente por la razón que tú estás comentando, porque sin importar qué, hay que seguir, ¿verdad? No quedarse estancado en esa problemática o en esa situación, sino que hay que seguir adelante, porque, pues la vida sigue siempre, la vida no se detiene. Entonces, eso es algo muy bonito de Candy. A ver, bueno, ya hablamos de la gran cualidad que es de Candy, ¿verdad? Que ella nunca se rindió, por ponerlo así en una simple frase. Ahora me gustaría que nos contaras, ya ahora sí, bueno, esa es Candy, pero ahora en general de toda la historia. ¿Qué cosa de toda la historia del anime, del manga, englóbalos así, completo? ¿Qué cosa de la historia de Candy que la mayoría conocemos te gustaría cambiar? Pues de la historia de Candy, me gustaría cambiar la muerte de Steve. Ah, ok. Bueno, muchas coinciden contigo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues es que Steve es un personaje al que, o sea, querías, lo veías y lo querías y no aparece su muerte tan trágica, ¿verdad? Él fue por un principio de defender su país, su nación, su familia, pero... Pero, ay, no, él es uno de los personajes que sí, este... que sí le lloré bastante cuando se murió. De hecho, apenas cuando volvió a ver la serie completa con mi hija, pues ya yo tan grande, ¿no? Ya me siento grande y digo, ay, volví a llorar con Anthony, volví a llorar con Steve. Y, pues, a lo mejor otras personas cambiarían la separación de Terry y Candy, pero yo no la cambiaría porque precisamente por eso creo que su amor creció. Exactamente. Y se amaron más. Concuerdo completamente contigo en esa circunstancia porque a veces mientras más difícil es llegar al fin de estar juntos, ¿verdad? De formar una pareja ya a formar, mientras más difícil sea el camino, más te aferras a ese amor y más crece, aunque suene totalmente contradictorio, pero es así. Entonces yo creo por eso la historia... bueno, hablando de la historia de Candy Terry, porque lo mencionas, o sea, los grandes romances de la literatura y de personajes reales han sido precisamente los que no han podido estar juntos, ¿verdad? O sea, los que han tenido que librar sobre todo la batalla del tiempo y del espacio. En espacio me refiero en que están lejos, ¿verdad? En que no están cerca. Entonces esos son los grandes amores, los que tienen ahí algo que les impide estar juntos. Y bueno, aquí podemos meter claramente a Candy Terry. Y hablando también de Steve, pues muchos la consideran que es injusta. ¿Tú consideras que es injusta su muerte, Sarai? Sí, 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 yo pienso que sí. ¿Por qué? Sí, porque pienso que es injusta porque, por ejemplo, sufre Patty. O sea, como que viene una consecuencia de dolor para todos en esa familia. Y pienso que sí, sí, como que no era necesario, o sea, es mi manera de pensar, digo, no era necesario matarlo a él. No era necesario, no era necesario matar a Steve. A Anthony, pues lo entendemos, ¿verdad? Porque con el paso de la historia, pues, dices, tenía que estar con Terry. Sí. Pero a Steve yo no le veo, o sea, nos hizo sufrir mucho la escritora. Qué bárbara, ¿verdad? Sí, pero pues es normal, ¿no? Dices, bueno, pues es, en realidad por eso también es que nos marcó esa caricatura, ese anime o esa manga por precisamente esas muertes. O sea, pero si yo pudiera cambiar algo, sí cambiaría eso. ¿Has leído alguna historia donde Steve vuelva a la vida? O sea, que después de tiempo de que se supo que él murió, algún fic, que digas, de repente apareció, perdió la memoria, no sé. ¿Has leído algún tipo? Sí. ¿Sí has leído? Sí, sí he leído. Sí, sí he leído alguno. No, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí. Sí he leído alguno donde lo encuentran así, que perdió la memoria y está en un lugar. Pero sí, lo reencuentran. Y otro también he leído donde Terry no lo permite ir a la guerra. ¿En serio? ¡Wow! Eso se ve muy interesante. Sí, sí, pero sí he leído, sí he leído Fitch donde lo reviven o donde no lo dejan ir a la guerra. Mira qué bien. Bueno, ahora vamos a pasar, chicas y chicos. A la, yo, bueno, yo sé, porque ya le investigué por ahí un poquito, o si no me corriges y metí la pata. Saray, ¿la huella de tu amor es tu ópera prima o no es tu ópera prima? No, es la segunda, este, historia que escribí. Ok, es la segunda historia. ¿Y por qué escogiste esta historia en particular para, ahora sí que para debutar en audio? Porque en la segunda historia esta, cuando la empecé a escribir, este, en uno de los reviews de fanfiction, si hubo alguien, las primeros reviews me dijeron, mira, está muy padre tu idea, está muy, este, me gusta tu manera de escribir, pero a mí me gustaría que le echaras de ganas en los diálogos, porque si no, si no, si no, este, trabajas en tus diálogos, ay, la verdad yo no lo voy a leer, entonces eso me motivó, fue una motivación para empezar a aprender a leer, y entonces pienso que está mejor escrita, en cierta manera que el primero, el primero, ahora que lo veo y lo he leído, o sea, una repasada, no pues necesita demasiadas correcciones, sin más. Bueno, eso, eso es entendible, ¿verdad? O sea, yo te lo digo, pues, también como escritora, y porque en algún momento estuve en tu lugar, nuestras primeras historias son, ahí se va a oír un poco feíto, pero las que escribimos lo sabemos, ¿verdad? Porque no nos dedicamos a esto, incluso no estudiamos nada que tuviera que ver con la literatura, pero a veces está del nabo, pero porque así como lo sentimos en ese momento, el sentimiento por narrar la historia que queremos leer, ¿verdad? Es tanto que a veces no le ponemos mucha atención a eso, y a veces no es tanto que no le pongamos atención, sino que no estamos capacitadas para eso, pero eso se corrige con el tiempo. Entonces yo siento aquí que como lo estás mencionando, hay un crecimiento de tu primera a tu segunda historia. Sí, 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 por eso, por eso de hecho fue la que, la que estás leyendo, porque dije, no, este, si no le vas a sufrir mucho con la primera, con la primera. Este, bueno, ahora veamos. La huella de tu amor, ¿qué significa para ti esta historia? Bueno, la huella de tu amor significa para mí, me empecé a escribir, mira, esa es mi historia, es que en el 2017 fallece mi mamá en junio. Ok. Ella fallece, y este, y en ese lapso, de junio a diciembre del 2018, este, fue que veo, veo el anime con mi hija, y mi hija me regala un diario, me regala un diario, me dice, escribe mamá, y yo no, me dice, sí, escribe, entonces ese diario estuvo en como seis meses, entonces cuando lo agarré y empecé a escribir, no paré, no paré, entonces la huella de tu amor para mí fue como una liberación y un dejar libre a mi mamá. Ah, ok. Porque yo seguía sufriendo, o sea, yo seguía pasando ese tiempo difícil para mí de duelo, y fue a una liberación. Ok. El escribir, el no llevarme a la depresión. Sí. O sea, para mí fue entrar a un mundo mágico donde pude expresar sentimientos y emociones que a lo mejor estaba guardando para mí. Así es. Bueno, sería entonces algo así como una, este, escritura terapéutica, fue lo que significó para ti. Sí, así es, así es. Y bueno, para las, las que escuchan, las que a lo mejor nunca han escrito, este, esto es algo muy bonito que comenta Sarai, y en el grupo de Terrigir será algo que yo también trataba de, de, de expresarles cuando me dicen, es que yo nunca he escrito, es que no me nace nada. O sea, le digo, es que ustedes, no es que vayan a escribir algo que les haya pasado en su vida, sino que pongan ese sentimiento, ¿verdad? En los personajes de Candy Terry, y de ahí nace la historia. No que vayas a contar algo específicamente así, de que alguien ha fallecido, de que sientes un dolor que no se cura, sino que el sentimiento que te provoca, meterlo dentro de la historia. Y se siente, o sea, se siente en la historia esa nostalgia de pérdida, ese decir, chín, te dejo ir, pero no te dejo ir, tengo que dejarte ir, pero no quiero dejarte ir. O sea, todo eso, como dices, es una huella imborrable de amor, que no es muy fácil deshacerse o borrarla, a veces porque no puedes, y a veces también porque no quieres. Y eso se siente a través de la historia. Yo creo que eso es parte del gran éxito, el sentimiento que tienes ahora ahí. Es tu sentimiento por tu mamá, tan fuerte, que está metido en la historia, que ha gustado tanto. Yo te lo puedo decir así sinceramente, por el impacto que ha tenido la historia. En este mes que la he estado leyendo, se han suscrito 100 personas más, buscando esta historia, y que está padrísima, y o sea, y no es invento mío. Ustedes pueden ir a los comentarios y verlo ahí reflejado, este, lo que se está diciendo de esta historia de Saraesa, la huella de tu amor, y eso es algo muy bonito. Fíjate, anoche, que ya estaba acostándome bastante tarde, después de que se terminó el capítulo 14, bueno, creo que es algo que nunca había visto, y lo digo sinceramente porque ahí también van metidas mis historias. Y para que lo sepas, Saraí, este, o sea, hasta dónde ha llevado tu historia al auditorio que yo tengo en este canal de Azul Zafiro. Terminamos, hice aquí algunas cosas, me fui a bañar, pasó como una hora y media en lo que terminó el capítulo de anoche, el 14. Me bañé y cuando me acosté, antes de apagar mi celular, este, para que no esté ahí vibrando, me fijo en el canal porque tengo esa costumbre de ver los récords, precisamente las historias. O sea, en ese lapso de esa hora que pasó y minutos, ya iban más de 500 vistas. Y para un capítulo, en una hora, tener esas vistas es muchísimo. Estoy hablando de mi canal, ¿verdad? En mi canal en particular. No sé los demás, pero eso es un récord. En una hora y minutos, porque no me marca exactamente los minutos, pero en una hora cumplida, tener más de 500 vistas fue, o sea, para mí fue como que, wow, o sea, ya Saraí, aquí rompió récord. Con un solo capítulo, sí, o sea, es mucho, para el récord de mi canal es muchísimo. Me sorprendí tanto que incluso hasta desperté mi esposo porque estaba dormido. Le digo, oye, mira, le digo, tengo más de 500 vistas en esta historia. Y así todo dormido, le digo, te felicito. Le digo, no, felicidades a Saraí. Sí, fue algo, fue algo padrísimo, porque nunca lo había visto yo así. Nunca, a veces pasaban más de dos días de que llegaran a mil vistas. Y ahorita, en una hora pasaditas, quizá una hora y media, o sea, ya tenía la mitad, 500, más de 500, 510, casi recuerdo, 506, 510. Entonces dije, wow, y eso se debe precisamente a que la historia tiene sentimiento metido ahí. Y debido a eso, pues yo te quiero felicitar entonces porque, pues es una gran historia. Sobre todo, el detalle, a mí lo primero que me gustó es el detalle del hada. De que Candy se viste de hadas, se hace pasar por hada. Y no nada más conforme con eso, ella le hace realidad la fantasía a Katherine. De que va y se busca unas alas y toda la cosa y los polvitos mágicos. Ese detalle estuvo súper cool, o sea, súper maravilloso. Yo no sé cómo se te ocurrió. Y fíjate, y gracias precisamente a eso, Sara, yo no te lo había comentado. Quería esperar ahora hasta la entrevista. La canción que escuchan al final, no sé si lo han visto, me han preguntado varias veces cómo se llama. Siempre Corazones, Terry Gills, los nombres de las canciones que pongo como Edding al final de todos los capítulos o de todas las historias. Los nombres los encuentran ahí abajo en la descripción del video. Ahí se los pongo. Y también ahí está la página de Sadeza, que es en Fanfiction, donde tiene sus demás historias. Porque esta no es la única, tiene más. Así es que ahí encuentran los nombres. Cuando leí eso de Lada, y que era en Escocia, y cómo se empezaba a desarrollar la historia, estaba apenas escogiendo la música. Me encontré con esta canción, y la canción se llama Ciudad de las Joyas. City of Jaguars, si es la traducción correcta, Saraí, ¿verdad? Ciudad de joyas, ciudad algo así, de las joyas. Sí. Bueno, entonces a mí, ahora sí como dicen algunos, me vibró, ¿verdad? Porque Escocia, precisamente para Terry y para Candy, es como una ciudad de joyas, donde ellos realmente desenvolvieron su amor. Y es precisamente en Escocia, en tu historia, donde ellos vuelven a reencontrarse después de seis años. O sea, después de tantos recuerdos que tienen ahí, de ver a Terry tan abatido, que según él iba de vacaciones, ahora sí que cuando vas de vacaciones es para relajarte, ¿verdad? Pero se va a Escocia, y en lugar de relajarse, está como obro, como dijo esta Catherine. Está en un lugar lleno de joyas, precisamente de recuerdos bellos para él. Y en lugar de tomarlo bonito y de recordarlos, está totalmente abatido, pero nuevamente se vuelve a reencontrar con su joya principal, que es Candy. Así es que de ahí nace el hecho de tener ese Edding, la historia que le quise poner, que así se llama, para que tú también lo sepas, yo no se lo había comentado hasta ahí. Pero ese es el motivo, ese es el motivo, que Escocia, donde ellos vuelven a reencontrarse, es como una ciudad llena de joyas, de recuerdos para ellos. Así es que, bueno, vamos a sacudirnos un poquito del sentimiento, porque ya así como que nos estamos poniendo melancólicos. A ver, ahora vamos a otra pregunta. ¿Por qué escogiste a Patty? Bueno, vamos a seguir hablando antes que nada, para que sepan para qué rumbo vamos. Vamos a seguir hablando de la huella de tu amor y de comentarios que han hecho a través de la historia. Yo por eso me quise esperar un poquito para ver las reacciones de las escuchas sobre la historia. Y todas estas cuestiones que vienen se tratan de eso, de reacciones y de cosas que Sarai puso, que crearon reacciones interesantes en los comentarios y en el chat de la noche. A ver, Sarai, ¿por qué escogiste a Patty como pareja para Albert? ¿Qué fue lo que hubo ahí que dijiste, bueno, esta mera, vámonos? Pues, la pérdida de Patty, yo pienso, o sea, yo pienso que era lo mismo que yo estaba viviendo en ese momento de escribir. Ah, ok. Una pérdida o te tira o te levanta y te hace con un carácter más fuerte. Y yo pienso que, yo me imagino a Patty, que después de la pérdida de Steve, ella se hizo más fuerte. Se hizo una mujer de carácter. Sí. Y siendo una mujer de carácter, sí me la imagino, sí me la imagino con Albert. Ok. Me los imagino como pareja. Ajá. A los dos. Entonces, a ver. Perdón, perdón, y teniendo relación con Candy, pues es obvio que ellos se iban a ver, se iban a encontrar algunas veces y podía surgir la química entre los dos. Así es. Bueno, mira, aquí quisiera preguntarte a ti personalmente, o sea, como seguidora de la serie, como escritora, ¿tú particularmente piensas que Albert se enamoraría de una persona precisamente, como lo has mencionado, de carácter, o de alguien más dulce, como podría ser Candy? ¿Y por qué? Pues en realidad, en la forma como puse a Patty, pues es una chica dulce, pero a la vez fue de carácter, o sea, tiene las dos cosas. Ok. Tiene las dos cosas, Patty, por eso se enamora de ella, o sea, por eso es que pienso que Albert sí se fijaría en ella. Ok. Bueno, muy bien. A ver, y ahora pasemos algo también bastante interesante. Que a mí, de plano, me sorprendió mucho porque, y aquí, o sea, debo felicitarte porque lo han hecho también las chicas en el chat y en los comentarios, este, de que a veces el chat pasa muy rápido, les digo, qué bárbaro, se escriben como taquígrafas, como mecanógrafas, súper rápido, y luego me tengo que regresar para estarle leyendo. Este, no sé si viste ese comentario o fue en los comentarios, no lo recuerdo muy bien, pero sí lo comentaron, ahí lo pusieron, de que te felicitaban por sacar otros personajes de la serie, este, y no quedarse nada más con los mismos, sino incluir a otros personajes en la historia. Y con esto me estoy refiriendo al personaje de Michael. Perdón. Este, a ver, Sarai, ¿qué te inspiró a meter al personaje de Michael para incluirlo en el fic? Bueno, lo que me inspiró es que, por ejemplo, él va a la guerra. Ajá. Y me lo imaginé, o sea, si tú te fijas, o si se fijan ustedes, y ahora que, pues que me estoy abriendo con ustedes, como que era mi mismo ciclo, ¿no?, de las pérdidas. Sí, ah, ok. Entonces, en Michael, en Michael hubo una pérdida, pero él, este, lo guardó para sí, y en sí mismo empezó a ser esquizofrénico, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó a oír voces a su esposa, entonces, era el personaje para mí que más me podía cuadrar. Ajá. Para ese, para en ese momento ponerlo como loco, para, para esta, para esta Candy. Ok. Para esta Candy. Ser como el villano. Como el villano. Como el villano. Ajá, ajá. Pero es un villano sin querer, un villano que en las circunstancias de la vida, lo obligaron a estar ahí. Ajá. Entonces, o sea, hasta yo misma ahora caigo en mi, en mi ciclo que yo estaba viviendo. Sí. De la pérdida de mi mamá, y ahora yo que, o sea, ahora que tú lo estás narrando, y que yo lo estoy escuchando. Sí. Yo misma digo, o sea, cómo se ve todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, y aparentemente yo no lo vi en ese momento hasta ahora. Ajá. Y lo metí en los personajes. Ajá. Lo metí en mis personajes. Así es. Qué, qué bonito lo que estás diciendo, porque es realmente toda una introyección eso que tú estás haciendo, es un, es un maravilloso ejercicio que para ti como persona, ¿verdad? Como estar ahí en tu sentimiento con tu mami. O sea, es, yo siento que es como una verdadera liberación. O sea, el, 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 el verte a ti misma a través de esta voz que está narrando tu historia, pues es una experiencia completamente diferente. No me dejarás mentir. No es lo mismo cuando lo lees a cuando lo escuchas como escritor, sobre todo, ¿verdad? Y yo siento que cuando es una escucha o un lector, es diferente la experiencia. Este, a cuando tú escribiste la historia y otra persona distinta a ti lo está leyendo en voz alta, es como una experiencia totalmente nueva. Y sobre todo, todos los ciclos de, de pérdida que has puesto en tu fic y ahorita nos estamos enterando, o sea, de tu mismo, de tus mismas palabras, de tu mismo sentimiento, que tú ni siquiera lo hiciste consciente hasta ahora que lo estás oyendo. Y es, así es, o sea, y, 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 y es maravilloso porque te digo, toda la historia está impregnada de, de ese sentimiento de pérdida, pero al final, pues va a haber un final feliz, supongamos, ¿verdad? Porque todavía no lo sabemos, ni vamos a hacer spoiler, este, pero es maravilloso en el sentido de que tú como escritora y como persona has, has, siento yo que he llegado a un fin con, con, con este, con esta iniciativa. Dinámica de escuchar tu propia historia en, en otra voz ajena, este, y, y, y crecer en ese sentido. Y, y vaya, o sea, como Michael, eh, aquí yo, yo lo quería, este, remarcar, porque si ustedes recuerdan, muchas por ahí también dijeron, ¿Quién es Michael? Es el doctor que va a la garra. O sea, como que era un personaje como que ya estaba un poquito olvidadito, ¿verdad? Porque es un personaje que solamente aparece en el anime. No aparece ni en el manga, y mucho menos aparece, bueno, creo que no, en la novela, este, de, de Najita, del 2010. Es un personaje creado por Toei, este Michael. Y si nos remontamos a aquel capítulo donde, este, Michael y Candy se conocen en una fiesta, creo que es de los Liga, no me acuerdo. Incluso bailan juntos, este, y ahí como que hay un cierto click entre ellos, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, como que a Michael le cuadra a Candy, y a Candy le cuadra el Michael. Este, este, y cuando, eh, eh, él se va, que se despide de ella, que él va a la guerra, o sea, se queda otra vez ese sentimiento, ¿verdad? Ahí de que, chino, o sea, se va a la guerra y, pues, sabrá Dios y vuelva. Sabrá Dios y, si vaya a regresar. Entonces, se queda también, se siente también ese patrio, ese mutuo patriotismo de entrega. O sea, no patriotismo, sino más bien, el, lo que uno quiere ser, ¿verdad? Los ideales que uno quiere mantener, también se ven en el personaje de Michael. De que, bueno, esa es su responsabilidad, es médico, tiene que ir a la guerra, este, y pues tiene que cumplir con su deber. Y, pues, con miedo, sin miedo y como sea, o sea, tiene que ir. Se despide de Candy y ahí queda también así como que un lazo entre ellos, ¿verdad? Que también prometen por ahí, creo que escribirse. Es, es, es una de las personas que marcan también a Candy. Y qué padre que tú con toda esa historia lo hayas incluido aquí. Como dices tú, es un malo por circunstancia, no por el hecho de hacerle daño con intención, ¿verdad? A Candy como podría ser una Elisa o una Susana Medias, diría yo. Pero yo te aplaudo y yo creo que también a muchas les ha encantado. Y me da mucha risa porque en el chat, no, yo creo que sí lo has notado. Cada vez que aparece Michael, o cada vez que yo, ¡sí! Y es maravilloso porque... ¡Ay no, el loco! ¡Ay no, ya apareció el loco! ¡Ay, qué cosa va a ser! Es maravilloso ver las reacciones, ahora sí que en tiempo real. De las que escucha la historia y uno, bueno, uno como escritor se lo goza. Bueno, yo espero que tú te lo estés gozando porque yo sí. Sí, lo disfruta uno mucho ver, de hecho, en el día noche, desde que me dijeron, ¡ay, creo que estoy sonrojada! Que casi te los puedes imaginar, no conocemos los rostros de las chicas que nos escuchan y que se hace, volvieron adictos, lo puedo decir al chat, de las 10 de la noche en el canal. Este, no conocemos el rostro de Xochitl, de Mico, de Claudia, de Mera, que siempre están comenta y comenta y comenta por ahí. Este, pero comentan cosas y uno, ¡uy! Bueno, si vieran todas las cosas que comentan, pero cuando se trata exclusivamente de lo que se va narrando, te las imaginas. O sea, no conocemos sus rostros, sus caras todavía, pero te las imaginas disfrutando la historia, metidas en la historia. Es algo súper maravilloso. Bueno, a ver, pasamos a otra pregunta. Esta Susana tuvo un hijo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque ahí, o sea, súper guau, o sea, que dijo, con Terry no, pero ¿qué tal con otro, eh? Pues sí, es que cuando pensé en que tuviera una hija, me imaginé que Susana fue la separación, o sea, fue el vínculo por el cual se separaron. O sea, Susana fue la separación, pero para ellos dos. Pero yo quería que tuviera un hijo, o sea, me lo imaginé porque iba a ser el vínculo que los uniera. Ajá, ok. O sea, Susana en su egoísmo, en su afán de separarlos, no lo logró, y dio un fruto, una semilla, que es Katherine, que los une, inconscientemente los une a los dos. Se podría decir, entonces, como que esta nena, Katherine, que es hija solamente de Susana, para quienes estén escuchando esta entrevista y todavía no hay, no hay, no hayan ido corriendo a escuchar la historia de La huella de tu amor. Este, la hija Katherine, solamente es hija de Susana, no de Terry, de sangre. Entonces, ¿se podría decir, Sarai, que Katherine Marlowe, Katherine Granchester más bien, es como que la reivindicación del alma de Susana, ¿verdad? Sí, podría decirse que sí. Es ahí como que ahí ella está, este, como, no pagando, sino retribuyendo el hecho de haber sido egoísta en vida, ¿verdad? Y que a través de su hija, los amantes, este, separados, vuelvan a reencontrarse. Sí, 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 exactamente así, sí, es lo que quería hacer, este, sentir cuando leyera la historia. Bueno, pues, quedó maravilloso, porque Katherine es una dulzura, y por ejemplo, algo aquí que tengo que recalcar, este, de que ella anhela y que tiene un cuento de hadas, y que una de las hadas, de ahí de su cuentito, se parezca a Candy, y que la ve saltar en los árboles, es algo súper chistoso, porque, este, aunque ya están grandes, nosotros, como escritores, o como fans de la historia, amamos tanto todos esos detalles de Candy, que aunque ella ya sea adulta, queremos que lo siga haciendo. ¿A poco no? O sea, en nuestra mente sí no la imaginamos haciendo esas cosas locas que hacía de niña. Es, es bien chistoso y curioso, a veces a mí me causa gracia, pero es cierto, o sea, todavía disfrutamos verla hacer esas cosas, seguir peleándose con Terry, como si fueran chamaquillos. Este, sentir sapos en, o sea, quiero que sepan que Candy no siente mariposas, no, lo que les sigue, a ella le saltan sapos. Ese detalle fue súper gracioso, y ella, imagínense, o sea, bueno, si una cosa es sentir maripositas, y así cositas, así sabrosonas, imagínense traer sapos adentro de la panza, o sea, no, 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 es para guacarear, te digo yo. Quiero decir que es demasiado, demasiado exorbitante la emoción que Candy siente al ver a Terry, eso es lo que quiero decir. Y así está. Y si se le abre el piso y todo. Así es, o sea, es algo incontenible que el hecho de que llore de sus reacciones, o sea, es totalmente normal, porque es demasiado lo que siente cada vez que lo ve. Y yo creo que Terry está igual, porque, o sea, pierde completamente los papeles también, o sea, para él le valió que pasaran tantos años, o sea, para él sigue siendo su Candy de la secundaria, del colegio, y quiere seguir haciendo con ella lo que hacía antes. Y ella le dice, oye, pues, ¿qué te crees? No soy tuya, no soy de tu propiedad. Y todos esos detalles que tiene la historia la hacen súper sabrosa, porque yo veo que todo el mundo que la está escuchando la está, este, saboreando de esa forma. Y todo es debido, pues, a la pluma de Sadeza. Así es que, a ver, Sadeza, bueno. Ya pasamos de mariposas a posadas y todo eso fantasioso de la historia. Perdón. Ahora, una pregunta, este, muy importante. ¿Qué te llevó a pensar, o por qué razón decidiste, este, que Candy fuera realmente una andio de sangre? Eso me llama mucho la atención. Bueno, lo que pasa es que en el anime, es que realmente cuando ponen a la mamá de Anthony y Candy, sí se parecen demasiado. Ajá, sí, de hecho, sí. O sea, si son, hasta el mismo Albert, ¿no? Lo dice ahí. Sí. Que es su hermana, o sea, recuerva a su hermana. Ajá. Y también es de Anthony y dice, oye, tienes los ojos de mi mamá. Así es, o sea, es... Es algo que yo dije, no, pues, sí, debe de ser una, una Andri. Por eso dije, no, sí la voy a hacer. Y esa vuelta dio muchas, muchas, este... Esa idea dio muchas vueltas en mi cabeza. Ajá. Sí, sí, acoplarla, cómo meterla, ¿verdad? En la familia. Sí. Es un misterio. ¿Cómo meterla? Así es. Bueno, pues, es maravilloso porque, fíjate, bueno, yo no he leído ya tantos fics porque después me dediqué a escribir, este, pero no he leído muchos fics de los pocos que leí, no he leído muchos que manejen esta temática. O sea, que Candy realmente es una verdadera Andri. Andri de sangre. Y es muy interesante saber, este, el por qué tú lo estás manejando en esta historia de esa forma. Y es, yo creo que es bastante lógico lo que nos lleva a pensar, porque yo también he manejado esta temática de que Candy es una hija de los Andri de sangre. Es ese detalle que está escrito tanto en el manga como en el anime. Que tanto Albert como Anthony mencionen que Candy se parece a Rosemary, ¿verdad? Sí. Es una gran coincidencia. Entonces, yo creo que de ahí se nos queda esa espinita clavada, porque realmente el gran misterio de la vida de Candy es de dónde viene, quiénes son sus padres, de dónde salió. Sí. Y luego, como el hogar de Pony está tan cerca de Lakewood, por eso se puso a pensar muchas cosas. Exactamente. Sobre todo que, bueno, en aquellos tiempos ya sabemos que cuando alguien metía, daba un resbalón, ¿verdad? Las señoritas de sociedad metían la pata. Este, pues lo que hacían era enviarlas de viaje, que o sea, eso todo mundo lo sabemos, mandarlas de viaje. Y cuando regresaban, regresaban, este, pues igualitas como se fueron, por fuera. Pero por dentro, bueno, pues con la pérdida de que dieron en adopción al bebé, o que a lo mejor el bebé no nació, o se la dieron generalmente a veces a un pariente, ¿verdad? Cercano, este, y decir que, pues no, ellas están igualitas y al poco tiempo las casan. O sea, eso es, eso era muy, muy, muy normal con los ricos, ¿verdad? Con la gente de mucho dinero. O darlos en adopción, precisamente a los orfanatos, o dársela en adopción a alguien y estarla cuidando desde lo lejos, ¿verdad? Al niño, al hijo, a la hija. Y pues muy probablemente pudo haber pasado eso con, con Candy, ¿verdad? Sí. Porque qué curioso. Es algo que he pensado. Sí, y fíjate que también, bueno, si nos volvemos a la historia de Candy, lo de el hilo, el hilo rojo del destino, la leyenda del hilo rojo del destino, que el hilo, este, une a aquellos que están destinados a encontrarse, bueno, pues ahí yo creo que se cumpliría perfectamente esa leyenda, porque si Candy perteneció a los Andri, la separaron por la razón que haya sido, que obviamente desconocemos, pero otra vez, a través de un príncipe, ella vuelve a la familia, pues que la vio nacer, ¿verdad? O de donde le tocó nacer, más bien, y que la separó. Entonces ahí yo digo que se cumpliría perfectamente el gran cariño que le tiene a Albert, y cómo es que él la protege, y cómo es que ella se encariña, y ella lo protege, o sea, como si fueran realmente familiares. Sí, el llamado de la sangre, como le diría, ¿no? Le dicen. Exactamente, exactamente. Bueno, una última pregunta antes de irnos, este, esa, esa, aunque la plática está muy buena, pero bueno, ya habíamos acordado algo desde el principio. A ver, otra cosa, ¿de dónde viene el nombre de Candy? ¿Por qué decidiste ponerle a Candy, la hija de Susana, Caterin? Bueno, Caterin, este, en sí no tiene un significado en, yo lo busqué en el Google, no tiene un significado, el más básico es pureza. Ah, ok. Y me gustó por esa palabra, significa pureza. Ah, ok, muy bien, y pues sí, puede ser, o sea, debería de ser, a lo mejor, bueno, ahorita que lo mencionas, no puedo dejar de decirlo, a lo mejor esa pureza que nació de Susana viene precisamente del amor que le nació Terry, ¿verdad? Porque, bueno, todo el amor empieza con un buen sentimiento, ¿verdad? Con un sentimiento precisamente de pureza, de querer a otra persona, de querer cuidarlo, porque no podemos negar que Susana incluso pudo haberle salvado la vida a Terry, no nada más que él hubiera perdido una pierna, sino que la cosa, la estructura que le cayó a Susana, a él le iba a caer de lleno en la cabeza, entonces, pudo perfectamente salvarlo de la muerte, y de ese sentimiento que ella tuvo hacia Terry, que después se fue degenerando, ¿verdad? Este, pudo haber nacido esta tierna Caterin, que es el lazo que ahora une a los amantes separados, y es una idea muy, muy bonita, te lo agradezco mucho, ¿sabes? Algo más que quieras comentar de tu historia, de los chats, de lo que tú quieras, a ver, ahora sí, arráncate. Bueno, primeramente le quiero dar, este, gracias a todas las escuchas, a todos los que han estado en el chat, porque es muy emocionante ver que se enojan, que se sonrojan, que este, que llaman locuaz a Mike, o sea, quiere decir que se está despertando un sentimiento en ellas, ¿no? Una emoción, y la historia está llevando su cometido, y yo también te quiero dar muchas gracias a ti, Odette, por darle la oportunidad a mi historia, por haberme invitado a ser parte de las Terry Girls, que es algo de lo que estoy muy agradecida, es algo que no tengo cómo pagarlo, y lo más importante de todo esto es que he hecho amigas, amigas que espero llevármelas en el corazón durante muchos años, y que realmente ahora tú, leyendo esta historia, se cumplen dos años de la muerte de mi mamá, y es un ciclo que se cierra, es un ciclo que yo siento que se está cerrando para mí, y yo pienso que no hay casualidades, ni coincidencias, ni coincidencias, y como tú lo has dicho en alguna narración, o en algún video que he visto tuyo, que todas llegamos al candimuno porque lo necesitábamos en ese momento. Así es. Que no hay coincidencias, y yo siento que llegué al candimuno en el momento que lo necesitaba. Quiero agradecerte a ti, May, muchas gracias, muchas gracias. Ay, corazón, mira, ahorita que dices eso, gracias por tus bellas palabras, ay, me vas a hacer que me emocione yo también, pero te das cuenta que así como Susana con su Katherine unió a Candy y a Terry, ¿has pensado que quizás tu hija también te ha unido con esa reconciliación que necesitabas? Al traerte al candimundo, que ella es como tu lazo hacia esa recuperación de alma que tú necesitabas. No la había visto así, pero sí, ahora que me lo dices es verdad. Qué bonito, fíjate, y a lo mejor inconscientemente, este, tu hija también va metida en la historia esa edita curiosa, este, a lo mejor ahí tu hija también va incluida. Un saludo por ella, si luego la pones a escuchar la historia y la entrevista. Este, bueno, corazón, pues ya sabes que ha sido para tu mami, quizás consciente e inconscientemente, una gran ayuda, y que seguramente el ángel que tienen en el cielo les está sonriendo ahora, porque yo pienso que las personas que se nos adelantan no pueden estar tranquilas, si ven que estamos sufriendo por su ausencia. Así es que yo siento que seguramente tu mami ahora puede estar más feliz de verte con un poquito más de paz, con un poquito más de tranquilidad, porque pues aunque ellos ya no vuelven y se van físicamente de nuestro lado, siempre van a estar acompañándonos, así como decía Anthony, ¿verdad? Que ellos se vuelven más hermosos en nuestra memoria, porque se quedan así para siempre. Entonces yo espero que este cometido, que este ejercicio emocional te haya servido mucho, mucho, mucho en lo personal, querida Sarai, y que aparte hayas disfrutado del trabajo que hiciste, y que lo hayas gozado de esta forma, después de que este, pues a muchas dicen no, es que la narración no, no es que así leído no, no se aprecia tanto, este, que pudieran cambiar un poquito su forma de pensar, ¿verdad? Y aún así, aunque no lo puedan cambiar, aunque sigan sin gustarles darles las narraciones, para quienes sí la disfrutan, pues es un completo deleite, y poder escuchar las historias que nacen, como en este caso tan tangible, con Sarai, con Sadaesa, tienen muchísimo corazón metido en cada palabra, en cada pausa, en cada significado, y en cada personaje. Así es que yo te agradezco mucho la confianza, cuando yo lancé aquella convocatoria, que fuiste, pues yo creo que la primerita en decirme, por favor, aquí está mi historia, y con muchísimo gusto, pues mire, ya casi vamos a terminar. Pero, este, ay, al rato vamos a extrañar, porque también quiero que sepas, bueno, que esto del chat, que se está haciendo en los, en la historia, pues es muy nuevo, es una herramienta que yo no había usado, lo usé hace apenas muy poco con mis últimas dos historias, pero esta es la primera vez, o sea, tú también, o sea, es la primera vez que lo comparto con una escritora, que eres tú, y que hemos disfrutado bastante en los chats, este, vendiendo palomitas, vendiendo test para los nervios, y lo una es que quieren mejor un whisky más fuerte por lo que está ocurriendo, o sea, yo casi me siento como si estuviéramos en el Cinemex o en el Cinépolis, y pasan con el, pasamos con el carrito de quien quiere palomitas, quien quiere su té de tila para tranquilizarse, o sea, es, es, es una, es una experiencia, la verdad, muy, muy gratificante, muy bonita, y, y pues es otra parte de la magia de interactuar en tiempo real con quien nos están escuchando en este sentido, pues la historia que hemos escrito, y un placer, verdad, haberlo compartido contigo, Sarai, espero que no sea la primera, si quieres que narremos después la otra, si le das la chanza de la revisión, pues ya sabes, estás cordialmente, cordialmente invitada de regresar, y yo creo que Kedi, como dice Don Francisco, ¿qué dice el público? Yo creo que sí, te van a querer de vuelta, así es que bueno, chicas, pues ahí está, este, las felicitaciones a Sara, esa, por su magnífica historia, porque ha roto récords, y en muchas cosas ha sido la número uno con ella, tanto en el chat, como en las vistas, que qué bárbara, y que sigan muchos éxitos, Sarai, para ti, en lo que es la escritura, y sobre todo, en que tu alma, tu corazoncito, se reconcilie con esa parte tan íntima que tienes con esta historia. Un abrazo para tu hija, para toda tu familia, un beso para tu mami, donde esté, y bueno, pues, ¿algo más que quieras decir para despedirnos? No, es todo, muchísimas gracias otra vez a todas, y espero disfruten también la entrevista. Bueno, pues entonces, Teril, ahí está, ya conocieron un poquito más de Sarai, que es su nombre, de nuestra escritora Sadeza, y pues nos vemos en el siguiente capítulo, ¿qué sucederá con aquel Ocuaz Mirón? No se lo pueden perder, así es que, un beso a todas, muchas gracias Sarai de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el siguiente capítulo, y en el siguiente chat. ¿Quién quiere palomitas? Nos vemos, bye bye. Gracias.